A partir del lunes 2 de marzo, usted podrá sintonizar la transmisión del plenario legislativo por 201.5 FM de Costa Rica Radio. La cobertura será de lunes a jueves desde las 2.45 hasta que finalice la sesión. También se incluyen las sesiones extraordinarias y comisiones con potestad legislativa plena. La transmisión y contenido estará a cargo de periodistas del área de radio y televisión del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Se ofrecerá, además de la señal de la sesión plenaria, entrevistas en vivo con los diputados y diputadas acerca de temas relacionados con la agenda legislativa y de trascendencia nacional, así como un resumen de lo que suceda en las distintas comisiones. Más que uno nuevo es restablecer uno que ya existió y que aunque en estos últimos tiempos la Asamblea Legislativa se ha podido escuchar o ver a través de distintos medios, incluyendo varias cableras de televisión y también por internet, sin duda alguna la penetración de la radio es sumamente importante y añade un gran valor a las posibilidades de la gente de poder ver lo que está pasando con sus representantes aquí en este Poder de la República. Este esfuerzo se suma al trabajo que se ha realizado para transmitir las sesiones de comisiones y plenario legislativo por medio de Canal 98 de Tigo, 200 digitales de Telecable, 23 de Tabletica Digital y Canal 12 de Colby TV. También en nuestras cuentas en redes sociales por YouTube, Twitter y Facebook.